Bienvenidos a un video nuevo aquí en su canal favorito y seguimos semana con semana pues estamos en racha El video de hoy será algo diferente y les voy a explicar por qué Hace tiempo compré a este hermoso cíclope que es de la marca Toy Biz Ya tenía rato con él pero la verdad es que no lo he restaurado Como pueden ver está algo sucio por ahí pueden ver en la cara está algo sucio Y pues este brazo vean está demasiado flojo como pueden ver gira ahí muy rápido Y pues tiene algunos detalles de pintura y todo eso Entonces dije por qué no restaurarlo y enseñarle a mis amigos cómo es que se hace Que agradable sujeto Entonces prácticamente en este video les voy a mostrar cómo es que yo lavo las figuras que ya lo hemos hecho antes Cómo le vamos a poder arreglar lo flojo del brazo y también le podemos dar ahí algunos detalles de pintura donde le falten Entonces acompáñenme para ver cómo dejamos fosfo fosfo a este cíclope Fosfo fosfo Pero antes de seguir con el video por favor te pido que dejes tu like y te suscribas Porque el 90% de las personas que ven nuestros videos no están suscritos Y esos son números muy alarmantes Entonces sin más que decir comencemos con todo el proceso Muy bien y aquí lo primero que vamos a hacer como pueden ver aquí ya tengo un recipiente con agua Y lo primero que vamos a hacer es remojar a este cíclope Vamos a echarlo aquí el agua y vamos a usar un limpiador Son limpiadores multiusos Yo les recomiendo que usen el limpiador Un tipo de limpiador que sea transparente como pueden ver aquí Porque si usan limpiadores de un color en específico Si la figura tiene por ahí algunos detalles en blanco se pueden colorar Pues del color que sea el limpiador Entonces yo les recomiendo que sea un limpiador transparente Como pueden ver aquí el agua quedó blanca Entonces ahí ya no hay tanto problema Entonces vamos a dejar ahí a nuestro cíclope aproximadamente una hora O si tienen mucha prisa pues con media hora es suficiente Y pues ahí lo dejan Yo voy a meter más figuras porque voy a aprovechar para limpiar más figuras Recuerden que cuando compren usado Que compren ahí en mercaditos o algo Lo recomendable es limpiarlas Entonces nos vemos en un rato más Cuando ya estén las figuras remojadas Y ya hayan soltado un poquito la suciedad Y bien amigos una vez ya sacando al Cyclops Puede tener el agua con limpiador Ya como pueden ver aquí ya cambiamos el agua Esta ya es agua limpia Secamos muy bien a Cyclops Y se va a echar otro chapuzón Pero ahora vamos a utilizar jabón Jabón líquido para trastes En esta ocasión yo voy a utilizar este Y lo que vamos a hacer Pues es con un cepillo de dientes Empezar a limpiarlo Aquí primero pues hay que hacer que haga burbujas El jabón y Posteriormente empezamos A limpiar A Cyclops Como pueden ver creo que ya se ve un poquito mejor Creo que ya hasta se ve con más color vaya La figura Y pues ahora empezamos a tallar bien Con el cepillo de dientes Toda la figura amigos Y pues voy a ponerlo en cámara rápida Mientras le doy una buena cepillada Y como pueden ver amigos ya hemos limpiado O cepillado totalmente la figura Por ahí Vamos a ponerle también algunos detalles de pintura Porque como pueden ver Aquí en los visores Está un poco despintado Entonces todo eso se lo vamos a arreglar amigos Pero como podemos ver aquí ya está totalmente limpio Ahora pasemos a arreglar lo del brazo Que está totalmente flojo Y también unos retoques de pintura en el visor Y bien amigos una vez que nuestro Cyclops haya secado totalmente Vamos a pasar a arreglar la articulación floja Que en esta ocasión hay varios métodos que puedes utilizar Puedes utilizar barniz o pegamento del extra fuerte Pero son métodos muy muy peligrosos si no sabes usarlos bien Entonces en esta ocasión voy a mostrarles un método Que es con una pequeña liga Una liga cualquiera En este caso yo voy a utilizar una liga negra Pues simplemente para estética Se lo ponemos aquí en el brazo Y lo único que vamos a estar haciendo es doblarla Y pasársela otra vez así una tras otra tras otra Hasta que quede bien bien apretada la liga Porque esto va a reforzar la articulación Y va a hacer que ya no se mueva tanto amigos Como pueden ver aquí ya le estoy pasando varias veces la liga Voy a ver si se puede una última vez Nada más háganlo con cuidado Porque si se puede llegar a reventar Creo que con esta es más que suficiente En esta ocasión ya pasé varias veces la liga Y vean la magia amigos Como si recordarán la articulación está muy floja Y vean Ahora si ya no se mueve Absolutamente nada Bueno si se mueve lo normal Pero ya no se mueve Ya no está tan floja como antes Pueden ver aquí De hecho aquí se escucha Se escucha yo creo una parte que le falta ahí En la articulación por eso está muy floja Pero vean ya la podemos mover Y ya no se baja ni nada Entonces este Cyclops ya está reparado totalmente De su articulación Y por último amigos Lo que le faltaba a este Cyclops Pues era un retoque de pintura ahí en el visor Como pueden ver ya limpiándolo Pues ya vimos que le faltaba ahí pintura Vamos a utilizar en este caso pintura acrílica color dorado Ya que el visor es de ese color Y vamos a pasar a limpiarlo cuidadosamente Perdón a pintarlo cuidadosamente Por aquí Y voy a concentrarme bastante en este paso amigos Y en unos momentos más regreso Para mostrarles el resultado Y como pueden ver amigos Por fin ya quedó nuestro Cyclops Ahí ya el visor quedó totalmente pintado Y ya se ve mucho mejor Ya es un Cyclops totalmente restaurado Distinto Ya en un buen estado La verdad es que este me costó a muy buen precio Me costó muy barato Creo que me costó 80 pesos Es de Toy Biz Ya saben que a mi me encanta la marca Toy Biz Y ese es un buen tip Ya se los había dicho antes Pero es un buen tip Pueden encontrar figuras muy muy baratas Obviamente usadas Pero las dan muy baratas Porque están en muy mal estado Y pues ya esta dio de ustedes restaurarla Que la verdad es que no se gasta nada Y no se tardan tanto No tiene tanta ciencia Como lo hice yo con este Cyclops Entonces Ahí les voy a estar mostrando algunas fotos De este Cyclops resucitado Por aquí deben de estar saliendo ya Y pues ya Para terminar este video No olviden dejar su like Comentar Suscribirse Y compartir este video Con todos sus amigos coleccionistas Muchas gracias a todas las personas Que han apoyado a este canal Para que llegáramos a los mil suscriptores Vamos por más amigos Y sin más que decir Yo soy Abdi Y nos vemos en el próximo video Bye Bye